chicos estamos aquí al lado de la casa de timo pero timo no está mucho tiempo ha pasado tanto tiempo y en nuestro vuelve mira estamos en su casa a ver si el tío samilar sabe algo a ver tío samilar vamos a ver ahora tío samilar hola chicos si sabes dónde está timo ya lo extrañamos estoy un poco triste porque eres muy mal padre sabes estás parado aquí desde el principio no vas a cuidar a tu hijo que no me puedo mover de aquí como lo voy a buscar que si trabajas yo trabajo claro no él no trabaja activos y él sobre explota a su hijo como explotar yo no tengo tnt que no sobre explota y que a los si él trabaja tu hijo trabaja te paga a ti y así vives pero como que el trabajo que lo trabaja si así no vives en youtube bueno ya chao adiós qué pasó pues que estamos esperando y así no a dónde vamos estamos esperando que pase que donde donde no le escucho tú la escuchas no no estás ese sonido de la alarma te estás confundiendo ale ese no es la alarma no pero ese sonido de la alarma no 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 era la alarma se confundieron se confundieron esa no es y ahora qué hacemos ya sé no sé no no suena no suena la alarma ya chica ya deja de tirarte por ahí tenemos que hacer algo tío no está la alarma yo no soy soy el soldado no aquí está pasando cosas muy raras qué cosas no sé hay cosas muy extrañas por no sé déjalo el perrito se llama toby y es mi perrito ok soldado qué pasó díganos tengo una buena y una mala noticia qué buena y qué mala noticia la buena la buena es que tengo hambre y la mala es que timo está secuestrado eso ya lo sabemos díganos algo no pensé que no lo sabían bueno la buena entonces ya no es que tengo hambre la buena es que sé dónde está dónde está para ir a rescatarlo él él pero el soldado está como el perro no él está mira para timo encontrar cerca de los aldeanos estará está diciendo no no está diciendo una adivinanza para que podamos llegar a timo es una adivinanza para que llegues se la repito para timo encontrar cerca de los aldeanos jajajajaja no no salado sigue sigue la adivinanza sigue 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 para timo encontrar cerca de los aldeanos él estará yo ok y ese cofre que está al lado de usted tiene armas ese cofre tiene muchas cosas para que pueda dar oh chicos agarren sus cosas ay pónganse pónganse se la agarró se la agarró Benny se la agarró vení de verdad se la agarró Benny mi armadura Benny dale su armadura ah no pero solamente tengo esta no tengo más entonces se la agarró el perro de verdad se la agarró el perrito en serio que se la agarró perrito dale su armadura yo te doy una toma toma ven ahí te la ven el perrito ahí todo míralo que sale el perrito del perrito eh va a hacer eso va a hacer para allá ponte ponte eso entonces chicos ya que nos ha dicho el soldado ya que nos ha dicho el soldado donde debemos ir ustedes donde creen que es donde es la respuesta a la adivinanza la adivinanza como era ven y tu dila para ti va a encontrar ajá los soldados no se estarán pero pero mírala tú mimi acuérdate dónde está mira mira a ver dice dice para ti va a encontrar cerca de los soldados no se estará cerca de los soldados no se estará entonces donde creen que sea cerca de los soldados no se estará oye señor soldado pero le puede decir una cosa cosa ok ale ven para acá ale ven para acá escúchame ale cerca de tu casa no hay un esto de aldeanos entonces tú crees que ahí sea vale entonces escúchame tenemos que ir ahí tú crees que esté allí los soldados pues 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 no sé la verdad tenemos que ir vamos 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 ya tenemos esta arma vamos a enfrentarlo vamos ven para acá corre 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 chicos donde creen lo vi pero que le falta como está haciendo como frío no luna luna está haciendo como frío te falta una chaquetita ay si es cierto la vez pasada lo vimos con una chaqueta te acuerdas tú crees que haya cambiado de moda no está haciendo frío la verdad no quiero que se enferme ah mira ahí está chicos escúchame están preparados para ir yo tengo mi bastón mágico que bastón tu espada mira a mí no me vengas con que tu bastón porque yo uso mi esto y te mueres entonces usas la espada es la espada es la espada que yo también tengo armas muy potentes y que si usas armas potentes podemos matar a timo quieres matar a timo mira la luna ah nos está saludando vamos por ahí vamos corre corre luna deja a timo ahí está timo chicos ¿cuál timo? aquí no hay ningún timo pero si lo estoy viendo ahí ahí está timo suéltalo luna suéltalo no te vamos a destruir ¿cómo que destruir? ustedes quienes son para mí nosotros somos el squad sin nombre bebés súper fuertes que te van a derrotar ¿qué pasó? ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí te vamos a atrapar te vamos a atrapar matelo chicos matelo matelo no me van a topar ¿a dónde está? mira ven aquí eso ahí se quedó ahí se quedó ahí está lo matamos sí vamos vamos por timo vamos por timo 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 ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? timo estás bien casi te hace daño esa luna ¿qué? ¿qué? ¡ay! escucha la luna oh no oh no no ¿qué quieres luna? ¿qué quieres? voy a hacer algo salida no lo dejes ¿qué está pasando? no me despares a mí una poción tres dos uno ven aquí luna ¿por qué revives cada vez que te matamos? pues lo volví a morir no creo que se haya muerto chicos yo creo que revive y va a volver en otro ¡Mira, ahí está! ¡Vete de aquí, Luna! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Vete, Luna! ¡Vete! ¡Vete de ahí! Voy a hacer algo que ustedes no me van a permitir... Pero ya no... ¡No! ¡No la había hecho! ¡Ya no entendí, Luna! ¿Qué pasó? ¡No entiendo! ¡Ya sé! ¡Ya se fue! ¡Ya déjalo que se vaya la Luna! ¡Ya déjalo que se vaya! ¡Vete, Luna! ¡Vete! ¡Entiende que te tienes que ir! ¡Vete! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Escúchenme! ¡Esa poción! ¿Ustedes creen que le haya hecho algo a Timo? A ver si... A ver si se entiende. ¿Ustedes creen que... ¡Chicos! ¿Ustedes que en el chat creen? ¿En el chat pueden decir si creen que... ¿Timo? ¿Timo? ¡No entre! ¡No entre! ¡No entre! ¡No entre! ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¡Pero debemos ayudarlo, chicos! ¡Te siente mal! ¡Hay cosas en el aire! ¡Ay, no! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Por si de pronto morimos! Eso ya debía haber sido antes, ¿no? Que ya nos enfrentamos contra la Luna, maldito otra vez. Es que Timo se siente mal y no sé si se vuelve un zombie. ¡Pues hay que entrar a verlo! ¡Es que! ¡Vamos! 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 ¡Timo! ¡Hala tí! ¡No! ¡Timo! ¡No! ¡No hace! ¡La poción! ¡La poción! ¡Chicos! ¡Que le tiró la coja! ¿Por qué hablo así? ¡Ay! ¿Pero qué hacer esos tontos aquí? ¡Hola! ¡Timo! ¡Timo! ¡Por qué no me dices tontro! Pero todos son tontos Pero por qué son tan feos Ale, ale, le ha pasado lo que le pasó a Benny Está como Hola, aquí estoy Tiene cara de Popó los tres ¡Ey! ¡Ey! ¡No me digas eso! No nos digas esas cosas No nos digas esas cosas ¿Tiene cara de Popó? ¡No nos digas esas cosas! ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? ¡No tienes el pelo super feo! ¿Qué? Ese cambio radical ¡No! ¡Es feo, morita, feo! Chicos, escúcheme Espérate, ven y ale Ven y ale, escúchenme Hay que atraparlo y hay que llevarlo a la casa de Ale Lo encerramos ahí y luego tenemos que ir donde el mago Para que él ¡Va, va, va, atrapa, lo atrapa Lo vamos, vamos, vamos ¡Ey! ¡Ey, Timó, 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 Timó! ¡Hala! Timó Escúchame O sea, Timó, escúchame, Timó Chicos ¿Será? Escúchame ¿Será, Timó? ¡No quieres atraparlo! Escúchame ¿Será, Timó malo? Pero, pero, ¿será, Timó maldito? Pero aún es Timó Así que si le decimos que abajo en tu cuarto Hay comida Seguro que va Y lo encerramos ahí ¡Timo! ¿De qué están hablando? Abajo, en el cuarto de... Ah, en mi habitación hay comida ¿Qué? ¡Me cayó! ¡Cayó! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya se atrapó por el FBI! ¿Pero dónde está? ¿Cómo que el FBI? ¿A dónde fue? ¿A dónde está? No lo veo Ahí está Ahí está ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ale, ponlo seguro! ¡Ciérralo! ¡Ale, pon seguro! ¡Pon seguro, Ale! ¡Ale, pon seguro, seguro! Eso, eso, eso Ahí está Ahí no sale Ya, chicos Escúchenme Tenen... ¡No rompas! ¡No rompas! ¡Eso no se puede hacer! Chicos, escúchenme Ahora vámonos... ¿Qué pasó? Le pongo el huele para que no... Para que no sea A ver, ponle, ponle A ver si puedes A ver si puedes Ahí está Listo, perfecto Oigan Vamos a donde el mago, chicos Porque el mago de seguro debe tener... ¿Qué pasó? ¡Ya! El mago debe tener una solución a esto ¡Ponle el seguro! Que le pongan... Ponle el seguro ¡Vamos al mago, chicos! ¡Corren, corren, 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 corren! ¡Corren, corren, corren! ¡Vamos, chicos! ¡Corren, corren, corren, corren! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, come on! ¡Vamos todos allá! ¡Manos, ala! ¡Ay, qué buena soy en este parkour! ¡Mira nada más! ¡Ay, ya me caí! ¡Yo no! ¡Ya llegué! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Qué trampa! ¡Vale, vení! ¡Corre, corre! ¡Mago, mago, 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 mago! ¡Buenas tardes, señor mago! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenas tardes! ¡Mago, escúcheme! ¡Timo se ha convertido en luna maldita! ¿Pero eso? ¿Cuándo pasó? ¡Ala! ¡Eh, pues, ahorita! ¡Ah! ¿Y qué necesitan que les ayude? ¡Que nos pase una poción para poder transformarlo otra vez en Timo! ¡Queremos que sea nuestro amigo! ¡Sí! Hay una solución, pero no es con una poción! ¡Ay! ¿Cómo es la solución? ¡Qué tengo que hacer! Timo aún tiene ese niño bueno en su interior! ¿Y cómo hacemos para que venga ese Timo bueno? Tienen que decirle cosas bonitas. O sea, hacerle recordar que es el Timo nuestro mejor amigo. Así mismo. ¡Ok! ¡Gracias, mago! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Dale! ¡Escúchame! Tenemos que hacerle recordar a Timo que es nuestro mejor amigo y todo lo que hemos vivido junto a él para que vuelva. ¡Ok! 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 ¡Mi cuello! ¡Mi cuello! ¡Mi cuello! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mi cuello! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Vamos todos! ¡Ya! ¡Me caigo en este parkour! ¿Qué le pasó, amorita? ¡Me caigo en ese parkour! Mejor me voy por aquí, aquí. ¡Vamos! ¡Come on! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué? ¡Me ayuda! ¿Dónde estás? ¡Ale! ¡Pero dónde estás! ¡Me abojo! ¡Voy por... ¡Ya me tocó salvarme! ¡Ya te salvo! ¡Es que no te había visto! ¿Dónde estabas? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es que no sabía dónde estabas! ¡Vamos! ¡Vamos a tu casa! ¡Ale! ¡Vamos a tu casa! ¡Aquí! ¡Ale! ¡Ale! ¿A dónde estás yendo? ¡Timo! ¡Me equivoqué! ¡Timo está en tu casa, tonto! ¡Vamos! ¡Carre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Ale! ¡El Timos! ¡Aquí, aquí! ¡Ey! ¡Que se quiso escapar! ¿Qué están haciendo? ¡Escuchen, chicos! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Va! ¡Preparados! ¡Timo malo! ¡Timo maldito! ¡Timo maldito! ¡Timo maldito! ¡No! ¡No! ¡Táiganlo! ¡Tráiganlo! ¡Ahora lo traen de vuelta! ¡Ahora lo traen de vuelta! ¡Ale! ¡Ale! ¡Aquí no salen! Mejores amigos y que pasamos por muchas cosas malas, muchas cosas buenas y siempre nos hemos mantenido unidos! ¡Oh, no! ¡Alguien dígale cosas más cosas! ¡Me asco! ¡Pero es que tú eres mi mejor amigo! ¡Me asco! ¡Te regalo esto! ¡No tengo amigos animales! ¡Hola! ¡Eso fue muy ofensivo! ¡Chicos! ¡Escúchenme! ¡Vengan acá! ¡Debemos tratar de decirle algo más! ¡Escúchenme! ¡Ya sé qué puedo hacer! ¡Ustedes díganle cosas bonitas! ¡Y yo de la nada le doy un beso en la mejilla! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! 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 ¡Yo sé que eso va a funcionar! ¿Verdad, chicos? ¡Eso puede funcionar! ¡Pero recuérdame, Timo! ¡No, Timo! ¡No, pero ustedes quieren saber! ¡Yo quiero irme de aquí ya! ¡No, no, no! ¡No te vas a ir! ¡Timo! ¡Pero déjeme! ¡Es que te quiero decir algo! ¡Timo! 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 ¿Qué quieres ser? ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Sí? Tú y yo hemos pasado muchas cosas... ¡Pero mírame! ¡Que te estoy mirando! ¡Mírame! ¡No! ¡Que yo estoy a tu derecha! ¡Timo! ¿No te acuerdas? ¡Nada! 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 ¿Nada nos hemos pasado muchas cosas lindas? ¡No, no! ¡Qué lindas! ¡Cómo que lindas! ¡El único lindas! ¡Timo! ¿Qué estás hablando? ¡Timo! ¡Timo! ¿Qué? ¡Timo! ¡Mírame! ¿Qué? ¿Cómo que te mire? ¿Cómo que te mire? ¿Qué pasa? ¡Te quiero! ¡Cómo que te quiero! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Timo! ¡Timo! ¡Que le suave de la columna! ¡Timo! ¡Mmmar! ¿Qué pasó? Tranquilo ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Todo ha pasado? ¿Estás bien? Estamos jugando en el parque ¿Qué pasó? ¿Por qué hay aquí? ¡Ya volviste, chicos! ¡Depós de todo tiempo ya volvió! ¿De qué están hablando? ¿Qué? ¡No, ya regresaron los tontos! ¡No, descansen! ¡Adiós!